¡Ey! El Yu Calvo, Yu Calvo, bueno, Yu afeitado como a lo militar ha vuelto, vale. Ya sé cómo hacer el episodio especial, ya veis que tengo un traje, he cogido todos los objetos posibles y he salvado al bichito en todas las pantallas. Se supone que sea la venza al pavo. Me sale la cinemática, bueno, la pantalla final. Así que... ¡Vamos allá! Me voy a concentrar muy bien. Vale, ese siempre me lo como, macho, pero siempre me como ese, ¿eh? Es matemático, ese siempre me lo comía en la primera partida también. Vale, la putada. Baja, baja. Lo que te vas a hacer va a ser gorda. Patalobos. Balls. Y bueno, pues prácticamente eso. Salvando el bichito en todas las pantallas, comprando todos los objetos. No sé si hay que comprar, bueno, comprar. Bueno, con los puntos que consigues compras los objetos, pero no lo sé. Vale. Podría tener el traje puesto aquí, cosa que no tiene. Es una pena, pero bueno. Esto me recuerda a... ¿Cómo era? Bikini Quest, que es una serie de parodia de los juegos de rol. Había un episodio donde era de esta cosa, ¿no? Traje súper ajustadito que te protege la hostia. Cosas por el estilo, vale. A ver, ¿de qué va esto? Vale, la batalla final va a ser aquí. Bueno, tendría sentido, porque si no, ¿para qué me vas a poner una...? Joder, ahí sí que he conseguido, ¿eh? Hostia, no tengo ningún otro disparo nuevo, ¿eh? Todo es igual, o sea, todos los disparos... Voy a coger esto. ¡Oh! El robotito también mata si se acerca mucho a mí. ¡Qué curioso! Mierda, me dio. ¡Oh! ¿Y eso? Buah, no será el tío, ¿no? Transformado, ¿no? Lo que va siendo... Cuidado. Igual sí, ¿eh? ¡Ple! Es que no puedo... Me mata. ¡Oh, Dios! Eh... ¿Cómo se...? ¿Cómo cojones mato yo eso? ¡Para la fauna! ¡Viene a joderme y me viene a disparar, ¿o qué? Me va a matar. ¡Para la fauna! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Ya está. Una vidita, por favor. ¿Quién me está disparando desde abajo? ¿Estáis viendo las bolitas? Bajad. Vale. ¡Qué coño! ¡Eh! ¡Trampa! ¡La vida! ¡Hostia! ¿Dónde hay que darle? ¿La cabeza? Esto es un tojo ya. ¡Y los huevos hay que darle! Me ha dado, ¿no? Sí, hay que darle los huevos. Nada, me mata, ¿eh? Me mata, ¿eh? Pero no pasa nada. Porque estoy acostumbrado a la muerte. No pasa nada. Estoy acostumbrado a la muerte. Estoy soportando muchos golpes, ¿no? Ah, bueno, claro. Es que lo puse en fácil. ¡Hostia! Bueno, no pasa nada. Es que lo había puesto en fácil. Se me había olvidado eso. Estaba diciendo yo. ¿Cuántos golpes estoy resistiendo? Y los dos que podía haber esquivado, voy y me muero yo solo. Podría haberle matado a la primera. Pero sí, tal gilipollas. Vale. Los rayos. Los rayos de atómicos. Me ha dado, ¿eh? Pero no sé quién es ese, tío. Es el que le acabo de dar una pata a los huevos. Ah, pues sí, sí. Es el varón mucho pelota. Que perdió ante la Samus Parody. Por cierto, no lo sabía. Pero este juego es un remake de un juego original. No lo sabía. Ahora ya le podría hacer una opinión al juego. Y os dije que os iba a traer la pantalla, ¿eh? Tuve que buscar por internet. Está haciendo una peineta. Tuve que buscar por internet. ¿Cuál era el objetivo? Me imaginaba que era salvar al robot. Pero he visto a gente que compra... Le compra un bicho especial. Todos los trajes. Para conseguir los trajes tienes que conseguir primero la moneda. Y encontrar la puerta especial. Esto tiene copyright fijo. Pero bueno. ¡Uh! Agradecimientos, vamos. ¿Ves lo que digo en los juegos estos que tienen pinta? A ver, el juego no es sexual. No hay sexo por ningún lado, ¿no? Lo único que la persona... La personaje principal tiene una personalidad bastante grande. Y cualquiera querríamos darle un poquito por el culete. Y lo que va siendo por delante y por detrás. Y por la boca. Pero quitando eso... O sea, es un juego 100% jugable. Que un chavalillo lo puede jugar perfectamente. O sea, no me jodas. Pero bueno. Me encanta la cara... Viste. Es la cara que te dio las pelotas. Pues eso. Lo que me hubiera gustado es haberme enterado de la historia, tío. Seguro que la historia era interesante. Seguro. A ver, igual habrá algo, ¿no? Ojo, lo he pillado... ¿Por cuánto lo pillé? Por poquito, creo. O sea, una rebajita. Este juego no está mal. Pero claro. Lo que ofrece es... La historia normal. La historia con el episodio especial Pásatelo Para encontrar a Blitzko Y salvarle, comprar los objetos Pásalo en dificultades mayores O sea, ofrece rejugabilidad Que aunque es corto el juego Porque ya habéis visto que es corto el juego No sé, está bien Igual el precio, no me acuerdo a cuánto está Pero yo creo que el precio está bien Y son este tipo de pixel art que me encanta Es muy bonito, tío, el juego es muy bonito Lo que pasa es que eso es corto Eso es lo único, pena Por favor, copyright No me mates Ve más a matar Vale, lo dejo de hacer el tonto Simplemente estoy Sabéis que estoy esperando a ver si sale algo Como siempre Y para comentar mi opinión Pero prácticamente tenéis mi opinión siempre en Steam En el juego Gracias por jugar Gracias a ti por hacer el juego Vale Pues en un principio Nada, esto de archivos No sé qué es Supongo que serán los Sí, las cositas ¿No? Mira, por ejemplo Pásalo en modo normal Pásalo en modo hardcore Y luego pues Es que las armas, tío No sé dónde están O sea, eso sí que no lo he entendido Bueno, hay cositas, ¿no? Hay cositas que se puede hacer La selección de niveles Que ahora puedo hacer también todo Mira, ¿no veis cómo ahí tengo los objetos? ¿Cómo vengo aquí? Me falta un objeto de arma Pero ni idea de dónde se puede conseguir Con esto y un big concho, gente He terminado ya esto Así que Adiós Ultigonus Juego que subí, me acuerdo Demo aquella vez Porque pensé que era sexual Y luego no era sexual Y me parece muy bien Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!